¿Qué onda cracks? Bienvenidos, el día de hoy te voy a enseñar cómo conseguir la Oz por si todavía no lo sabes, así que comencemos ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Metieron unas misiones el día de hoy para conseguir la Oz, aquí de temporada y en cuchilla afilada, ok? Entonces, estas misiones te voy a decir cómo hacerlas, mi hermano, juega tres partidas multijugador, ya sea dominio, ya sea punto caliente, ya sea duelo por equipos o ranked, ok? También vale ranked, la siguiente dice, mata a 15 enemigos en partidas MJ con la ventaja silencio mortal equipada, que es esta, ok? Es de color rojo y todo el mundo la tiene, ok? Tienes que jugar partidas con esta ventaja, mata a 20 enemigos en partidas MJ con la ventaja solución rápida equipada, que es esta, ok? Esta de color verde, por si no la tienes, esta, tienes que irte a la tienda de créditos, ok? Lo único que tienes que hacer es irte a la tienda y aquí donde dice tienda de créditos, aquí puedes encontrar la ventaja, sale crack, la compras, te la equipas y listones. La otra misión dice, mata a 5 enemigos con armas cuerpo a cuerpo, no sé, ni leer, pero bueno, ya sea cuchillo, el hacha, la espada, el carambit, otra arma, el bate de béisbol, cualquiera, ok? La siguiente misión dice, consigue la medalla maestro cuerpo a cuerpo una vez, la medalla maestro cuerpo a cuerpo es esta y lo que tienes que hacer es matar a 4 enemigos con el cuchillo, como puedes darte cuenta aquí, ok? Puede ser cualquier arma cuerpo a cuerpo, aquí no podía matarlo porque estaba en la prepartida, pero esto es lo que tienes que hacer, ok? El consejo número 1 es que cuando veas a un bot, lo intentes matar a cuchillo, vale? Tienes que hacer 4 kills con el cuchillo en una misma partida para que te den esta medalla y puedas completar esta misión, sale hermano? Pasemos a la siguiente que ya es la última, mata al mismo jugador 3 veces en partidas multijugador 2 veces. Por ejemplo, tu rival se llama Pepito, pues tienes que matar a Pepito 3 veces en la misma partida, ok? Y listo, tienes que hacer esto 2 veces y por fin podrás tener la Oz, que se ve bastante bonita bro, vamos a ver esta cosa en oro después. La última misión es para conseguir esta tarjeta de visita, que tienes que conseguir la medalla implacable una vez en partidas MJ, que es esta. Tienes que matar a 20 enemigos sin morir y también incluye las aptitudes de operador, puedes usar aniquiladora, tempestad, picos, lo que sea. Con cualquier cosa matas a alguien y te la cuenta, tiene que ser 20 veces. Pues bueno hermanos, ya terminamos este video, fue bastante rápido, esperemos que todo el mundo tenga la Oz, que es totalmente gratis. Y espero también que el video te haya gustado, si fue así puedes suscribirte, compartir, dar like y nos vemos en la próxima, bye bye. ¡Suscríbete!